No te la puedo creer, estuvo divina, estuvo divina. A ver, por favor, maestros, vengan los tres pibes, ¿cómo va? ¿Este sabés cuál es este? ¿Quién es este? ¿Cómo se llama este? ¡Holly! No, ¿no es Boo? Ah, no, Boo, ¿cuál es? Boo es la chiquitita. Ah, Boo es la chiquitita. Perfecto, ¿son tres hermanos? No, él es un amigo. No, yo soy el amigo. ¿Vos sos el amigo qué, vecino? No, el amigo. Ok, el amigo. ¿Y ustedes son los padres de ellos? Sí, sí, los padres. ¿A San Valentín metiste algo? Obvio. ¿Qué obvio? Obvio. ¿Qué metiste? Laver los platos. Ah, bueno, muy bien. Laver los platos, eso es lo mejor que puede hacer por San Valentín, un tipo que no lava nunca, ¿no? En general siempre, ¿qué? ¿Lava los platos? Sí, sí, lava los platos. Ah, sí, ayuda. San Valentín. ¿Cómo? San Valentín la gozada. No te agarrás el canchero, debes ser un pollerudo. Lo van a llamar, ahí, a Flor, a Flor, la dálmata, la llaman a ver si se lleva en la TV. Dale, rápido, llamen, llamen a la dálmata. Llamen a Flor, que mira, mira, está toda manchada. Flor con todas sus manchas, muy linda. Llámala, Flor, la llaman. Flor, Flor. Flor, Flor. Flor, 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 Flor. Flor. Vení, vení, Flor. Uy, ya. Vení, Flor. Vení, Flor, vení, Flor. Vení, Flor. Para mí tiene que... Vení vos, vení vos un poco con el muñeco. Vení con el muñeco, esperá, no, él, él. Veníte con el muñeco. Vení, mostrale el muñeco sin tocarla. Vení. Eso, mostrale. Vení, vení. Vení. Mirá, mirá, mirá qué lindo. Tiene el muñequito. Tiene el muñequito. Flor. Flor, vení. Flor, no más. Flor. Somalo, no más. Vení, ahí va. Flor, Flor. Flor, Flor. Despacito. Flor. 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 Flor, mirá qué linda la huita. Flor. No nos da bola. Vení, Flor. Flor. No, no. Flor. Flor, vení, Flor. 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 Flor, vamos. Flor, mirá, está corriendo para allá. Está corriendo para allá a ver si te sigue. Mirá. Nos vamos. Nos vamos. Flor. Nos vamos. Ahí va. Flor. 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 Miráme, miráme, Flor. Nos vamos. A ver. Vamos, Flor. No hay caso. Florcita. Pero venga, venga toda la familia. Venga toda la familia. Corran todo. Venga toda la familia. Nos vamos, eh. Flor, nos vamos. Si no va, nos vamos. Flor. Esperá, nos ponemos todos acá. Esperá. Por favor, Flor, vení que me tenés que lavar un plato. No, pero hagamos, esperá. Hagamos salida corriendo. Claro. Todos juntos. A la una. Flor. A las dos. Y a las tres. Vamos, vamos. A ver. Ah, somos Diebol. Sí, ahí, ahí. Vamos, Flor. Sí, vamos con otra corrida. Vamos con otra corrida. Vení. Se acercó, se acercó, se acercó. Flor, Flor. Flor, vení. Flor. Flor. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver. Flor, mirá cómo nos mira. Nos mira con una cara como diciendo. ¿Qué hacen? Son unos nabos. El aplauso grande para Flor. Flor.